Yo soy Roberto Garay, director de la película Corchessus, Mec un Mes, un film espectacular que tuve el agrado de dirigir y realizar en Italia y en Argentina, en la historia de Madre Carmela Prile, una monja, la única monja en la historia del catolicismo, que vistió hábito rojo. Es una historia de milagros y de fe, y sobre todo la fuerza, la fuerza de una mujer que pudo abrirse paso en una época bastante complicada, estamos hablando de 1920-1930, pre-guerra y pos-guerra. La ambientación ha estado espectacular y el trabajo actoral maravilloso. Lo único que espero que disfruten de este film, una historia real, una historia verídica, y que actualmente el cuadro milagroso que figura se encuentra en la ciudad de Rosolini, en Sicilia, donde hoy aún continúan los milagros. Gracias a todos, gracias a Colombia, gracias a toda la gente de Latinoamérica, y un saludo grande, gigantesco, a toda la gente de Italia. Grazie mille, un abrazo.